Juan Julio Campos, voz de la República Dominicana. Ahora sí está empoderado por todos los diputados. De todos. Allá. Que conte que usted está hablando por lo de Samaná también, lo acaban de decir ahora. Muy buenas tardes, honorable señor presidente de esta Cámara de Diputados, don Alfredo Pacheco Soria, bufete directivo, diputados y diputadas. Es un gran honor para quien os dirige la palabra en su calidad de presidente de la Comisión Permanente de Cultura de esta Cámara de Diputados, rendir un informe favorable de un ciudadano que merece todos los honores en la República Dominicana. Hago referencia, honorable señor presidente, al doctor Milton Ray Guevara. Un ciudadano que tal y como usted decía, si vemos el perfil de don Milton, del magistrado Milton, podemos pasar la tarde entera hablando de su gran currículum que él tiene como un servidor público, como un servidor público y como un nombre de Estado, al igual que como lo es usted, honorable presidente de esta Cámara de Diputados. El artículo 93 de la actual Constitución de la República, en su literal N, faculta de manera taxativa a este Congreso Nacional, a esta Cámara de Diputados, a conceder honores a ciudadanos y ciudadanas distinguidos que hayan prestado reconocidos servicios a la patria y a la humanidad, como es el caso de la especie. El que estamos conociendo en estos momentos, un reconocimiento a un hombre de Estado con todos los méritos para que el país, para que la República, a través de sus representantes como somos nosotros, le reconozca. Don Milton Ray Guevara, que es un abogado de Fuste con gran experiencia, ha sido secretario de Estado y actualmente preside el órgano que es el garante del respeto a los derechos constitucionales en la República Dominicana. Hacemos referencia al Tribunal Constitucional, órgano que nació en la Constitución del año 2010, modificada en el año 2015. De manera que para la Comisión Permanente de Cultura y para todo este hemiciclo, constituye un gran honor por otorgar este reconocimiento, reitero, a un hombre, así como usted, señor Presidente, un hombre de Estado, como lo es el doctor Milton Ray Guevara. De manera que nosotros, esta Comisión, después de rendir un informe favorable, solicita con las venias de cada uno de los diputados y diputadas presentes aquí dar su voto favorable a este informe. Muchísimas gracias, honorable señor Presidente. Gracias.